Mi nombre es Leo del Rincón, soy instructor de buceo y gerente de la escuela de buceo Mourosub. Estamos ubicados en el puerto deportivo de Marina de Santander, en las inmediaciones de la ciudad de Santander, dentro del entorno de la bahía. Nuestra principal actividad es todo lo que es pedagogía de buceo, desde cursos básicos hasta nivel de instructor. Hacemos también filmación submarina para documentales, incluso también trabajos subacuáticos profesionales, buceo técnico con mezclas de gases, o sea, todo lo que está relacionado con el tema de buceo. Y también nos dedicamos mucho al tema medioambiental. Hacemos salidas medioambientales, aprovechando sinergias con otras empresas que se dedican a lo que son el fomento del medioambiente, tanto marino como lo que está en el entorno de costa. Decidimos aprovechar las sinergias de empresas que se dedican también al tema medioambiental, como es Bahía de Santander, ecoturismo, y organizamos una serie de salidas, tanto para jóvenes como para adultos y niños, por los estuarios del Miera y todo lo que es el entorno de la bahía y la isla de Mouro. Todo lo que es la zona protegida por el LIC dentro de Natura 2000. Creemos que es esencial, tanto la práctica del deporte al aire libre y el conocimiento de la naturaleza para poder protegerlo. Entonces hicimos una apuesta importante por ello. Pedagogía de buceo aquí en la zona de Cantabria, o en la zona norte de España, vino un poco a remolque, sobre todo del comienzo del buceo en España, en la zona de Cataluña y Baleares. Sufrió una revolución en torno a los años 80-90, como la mayoría de los deportes, digamos, aventura, por denominarlos así, como fue el esquí o fue el surf, y bueno, todos los deportes están relacionados un poco con el medioambiente. Se empezaron a crear escuelas, a través de las federaciones se empezó a regular cómo se debía obtener una titulación para poder realizar esos deportes ya con una serie de seguridad y un respeto por el medioambiente. El buceo está extendido a toda la población. Lo puede practicar desde el comienzo, un niño con 12 años ya puede practicar buceo autónomo, hasta, bueno, pues yo he tenido alumnos incluso de 72 y 73 años. Se da una parte de teoría que implica física, implica un poco de fisiología, fisiopatología, lo que es el conocimiento del equipo, el manejo, seguridad sobre todo, es donde más incidimos, comunicación y planificación de las inversiones. Un curso muy sencillito, aprendimos a bucear buceando, por lo tanto, transmitimos eso, ¿no? Yo creo que la gente realmente hace este tipo de deportes para disfrutar y donde disfruta es realmente buceando. Cuando damos clases de las mayores organizaciones, pues puede ser a través de la Federación, o puede ser PADIC, o puede ser ESA, SSI, que son las organizaciones a nivel mundial más extendidas, ¿no? Y vale para bucear en cualquier parte del mundo. Pues al conocimiento del mundo subacuático, que es totalmente desconocido para nosotros, ¿no? Estamos habituados a ir al monte o disfrutar de la costa, pero nunca o muy pocas veces hemos tenido la posibilidad de sumergirnos y estar interactivos con la naturaleza sumergida, ¿no? Vemos la cantidad de biodiversidad que podemos encontrar en muy poco espacio, ¿no? Si nos sumergimos, por ejemplo, en la isla de Mouro, que es reserva marina, prácticamente sin movernos del lugar vamos a catalogar más de 200 especies, ¿no? Y con lo cual la riqueza biológica que tiene el entorno de la isla de Mouro, sobre todo, es alucinante, ¿no? De hecho, para nosotros es muy satisfactorio ver a la gente cómo sale del agua después de la primera inmersión del curso, ¿no? Bueno, la zona aquí en Cantabria, para la práctica de actividades náuticas, para los que somos apasionados del mar, pues bueno, solo vemos ventajas, ¿no? Para los que no tienen tanto conocimiento, tanto apasionamiento por el mar, Cantabria ofrece unas posibilidades alucinantes, ¿no? Que tenemos mucho por descubrir aquí, que muchas veces lo valoramos, ¿no? Tenemos que salir fuera para realmente aprovechar después todas las posibilidades que tenemos aquí. Los fondos aquí son muy abruptos, ¿no? Son, son, todo está lleno de cavidades, pues fomenta mucho la vida marina, ¿no? Sobre todo vida pequeña, ¿no? La cantidad de algas como prolifera, ¿no? En las distintas épocas del año, lo mismo que vemos, sentimos la primavera o sentimos el verano en tierra, pues también ocurre, también en sumergidos, ¿no? Pues normalmente la visibilidad aquí está en torno a 10-15 metros en verano, primavera algo menos, El invierno para bucear aquí es un poco más complejo, necesitas de un equipo muy específico, como es el traje seco. Ahí nosotros ya nos metemos más con buceos técnicos, buceos técnicos con mezclas de gases, buceos más profundos, normalmente naufragios, separados de costa que te permiten, pues, liberar un poco los temporales cercanos a costa y también lo que hacemos mucho es la actividad de buceo en cuevas, ¿no? Ahí ya nos vamos al interior, a la zona de Cobanera, por ejemplo, allá a Burgos, solemos hacer bastantes inversiones en el Pozo Azul, y eso ya requiere, pues, lógicamente, de una preparación mucho más específica, de mucha experiencia, un equipo específico, pero, bueno, las posibilidades en cuanto a buceo son enormes, ¿no? Tanto, ya os digo, tanto en el mar como en agua dulce. Mondeo de Vela 2014, desde luego, pienso que es muy positivo, ya no solo para la ciudad de San Andrés, sino para todo el contacto del mar, de todo lo que es la ciudadanía de Cantabria, ¿no? Uno, porque, bueno, turísticamente, lógicamente, va a dar a conocer mucho nuestra provincia y nuestra ciudad. Otro, porque va a despertar mucho más interés en todos los entornos náuticos, en todo lo que es el deporte náutico, muchas veces desconocido. La Vela sí que ha sido una tradición siempre en Cantabria, ¿eh? Bueno, pues, Cantabria y San Andrés siempre han sido cuna de regatistas, ¿no? Pero yo creo que también tiene que acompañar todos los demás deportes que acompañan a la Vela, ¿no? Por decirlo así, ¿eh? Por lo que acompaña a la Bahía de San Andrés, a todo el entorno de la costa de San Andrés y de Cantabria. Entonces, yo creo que nos va a ayudar, nos va a ayudar a todos, todos los que nos dedicamos al mar, todos los que vivimos por y para el mar. Yo creo que es muy positivo esa difusión, aprovechar ese cuidado del medio marino, aprovechar esa gran repercusión en los medios de comunicación que va a tener para decir, estamos aquí y venir a disfrutarlo, ¿no?